Música Que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. Avia ya la televisión presenta La economía de Macri Que el año 2018 es un año perdido en materia de actividad económica para Argentina ya no puede ser negado. Las proyecciones privadas estiman que para fin de año el Producto Interno Bruto cerraría con una caída entre 2 y 2.5%. La duda se dará en el año 2019, en un terreno donde las diferencias estarán entre los tiempos y la fuerza con la que se espera la recuperación. El sendero de caída y la recuperación que tomará la economía en el año 2019 dependerá de cómo se responden las preguntas. ¿Cuánto durará la recesión y cuándo tocará fondo la economía? ¿Qué tanto influirá el factor electoral que tiende a generar mayor actividad a través de las medidas? Una vez que se llegue al fondo de la olla, ¿qué tan rápido se recuperará el terreno perdido? Argentina hoy pasa por una crisis económica, una situación en la que se producen cambios negativos importantes en las principales variables económicas y especialmente en el PIB y en el empleo. La tasa de crecimiento experimenta una reducción sustancial. La economía ha registrado tasas de crecimiento negativas durante al menos dos semestres consecutivos, con un carácter prolongado, y las tasas de crecimiento negativas han sido también muy elevadas. Siguiendo una forma de pirámide invertida, desde el ala económica del gobierno, apuestan a una caída que encuentre su punto más bajo en valores reales en los próximos meses, para repuntar agresivamente a partir del segundo trimestre en 2019 y generar un margen de comodidad antes de las elecciones. Esa proyección se ve en el memorándum de políticas económicas y financieras del acuerdo stand-by entre Argentina y el FMI. Durante nuestra cobertura especial en este país, el pasado mes de octubre, constatamos a través de nuestros entrevistados la situación política y económica por la que hoy pasa la tierra del Río de la Plata. Pero, ¿cuál es la situación actual de este país? ¿Cuáles han sido los aportes del anterior gobierno y cuáles deberían ser las decisiones que se tomen a futuro para recuperar la economía de Argentina? Sobre estos temas nos dan su punto de vista nuestros entrevistados. Soy Silvina Batakis, soy licenciada en Economía, fui Ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de Argentina, que concentra el 40% de la población de Argentina, 17 millones de habitantes. Y bueno, actualmente estoy haciendo el doctorado en Desarrollo Económico. Creo que nuestro gobierno desarrolló políticas inclusivas, políticas para generar oportunidades para todos, pero la verdad que nos faltaron muchas cosas por hacer y es el momento de estudiar y de poder pensar cuáles son las políticas que tenemos que implementar cuando volvamos a hacer gobierno, no solamente para Argentina, sino también a nivel regional. Hoy en día estamos viviendo una economía financiarizada que no le interesa el sector productivo en general y la preocupación, creo yo, más grande que tienen los países desarrollados en general y los países en desarrollo, pero con un sendero de desarrollo serio, es cómo generar puestos de trabajo, porque el trabajo es efectivamente el que organiza a la familia y organiza la vida en comunidad. Cuando uno tiene un trabajo, hay un despertador, hay una organización de cuándo es la cena, cuándo es el almuerzo, en qué horario es el desayuno. Y esto permite que el país en general esté organizado. Cuando uno pierde la posibilidad de generación de puestos de trabajo, empieza como a desorganizarse la vida familiar y también a desorganizarse la vida en comunidad en un país. Entonces, los países en el mundo están viendo, los países desarrollados, están viendo que la automatización, la tecnificación, la robotización, van a generar un nuevo desafío en materia laboral. Por eso hoy, los países se han vuelto en contra de la globalización, protegiendo sus fronteras, protegiendo sus fuentes de trabajo, protegiendo su industria, protegiendo todos los sectores económicos que generan fuentes de trabajo. Argentina está yendo a contramano de eso y no solamente estamos destruyendo nuestro sistema científico-tecnológico con no solamente achicamiento de lo que es el ministerio, el área de gobierno principal en materia de ciencia y tecnología, sino que en las distintas áreas de gobierno que tenían que ver con este disparador de la innovación, digamos, se va achicando. Y por otra parte, se le dio mucha prioridad al tema financiero. Y esto lo que generó hasta ahora como resultado es que Argentina perdió 94.000 puestos de trabajo en el sector privado, en el sector que nosotros decimos que es estable, que es de calidad. Argentina siempre tuvo pretensiones de ser un país industrialista y en muchos periodos de su historia logra tener un crecimiento muy fuerte de la industria, sobre todo de las pymes en ese sector industrial. Nosotros hoy necesitamos pensar un país que genere puestos de trabajo para incorporar la demografía que generamos los argentinos año a año, que es muy poquitita, crecemos al 1% anual, demográficamente hablando. Bueno, acá justo veíamos el censo económico del año 2010, que es nuestro último censo. Y ese censo lo que nos dice es que además también hay una serie de migraciones internas dentro de Argentina que nos tienen que hacer pensar cómo va a ser la planificación de Argentina de acá a 50 años. Eso nos está costando mucho y cuando termine este ciclo presidencial en el año 2019, en diciembre del 2019, vamos a tener un producto bruto per cápita que va a ser 6 puntos más chico de lo que era en el año 2015. Es decir, todos los argentinos vamos a estar empobrecidos respecto de diciembre del año 2015 en un 6%. Y además de eso, con un entramado productivo roto que se achicó, que va a ser muy difícil volver a reconstruirlo para que genere puestos de trabajo. Para Ezequiel Orlando el aumento de la recesión y la decisión del gobierno de endeudarse ahogan a la economía argentina. Hola, soy Ezequiel Orlando, soy economista, trabajo como periodista de investigación en el portal El Destape y además en el programa que sale en YouTube con el mismo nombre. Hace 6 años ya soy periodista especializado en economía y en investigación económica en particular. La economía argentina este año va a tener una recesión del 2,4% mínimo, eso es lo que estima el gobierno. Y el modelo económico desde que llegó Mauricio Macri a la oficina en 2015 fue de endeudarse para tratar de financiar con eso el déficit externo. Es decir, Argentina importa mucho más de lo que exporta, desde 2015 esa brecha se incrementó y eso lo fondea con deuda externa principalmente. El año próximo el incremento de deuda va a ser récord, por eso va a ser muy grande según el presupuesto 2019 por lo menos y esto capaz se incremente si hay nuevos pedidos a organismos internacionales. Este año en junio se hizo un primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no estaba previsto y después en estos últimos meses se hizo una ampliación de ese acuerdo que todavía no fue firmado por el directorio del Fondo Monetario para incrementar la asistencia del FMI a la Argentina a 50.000 millones de dólares en los próximos años. La mayoría va a ser desembolsada dentro del gobierno de Mauricio Macri, es decir, entre 2018 y 2019. Y Argentina se encamina a un lugar muy peligroso con recesión muy grande y con una deuda externa cada vez mayor con vencimientos muy peligrosos. Argentina tuvo una crisis de deuda muy grande en 2001, muy grande, llegamos a un default histórico y estamos yendo a una crisis parecida a esa, diría que va a ser la peor desde la crisis argentina de 2001. Fernando Vicente, por su parte, resalta las condiciones políticas del actual gobierno y su influencia en las condiciones económicas imperantes. Mi nombre es Fernando Vicente Prieto, soy periodista, participo en programas de análisis internacional y a su vez en el equipo de comunicación de Alba Movimientos. Bueno, Argentina desde hace casi tres años vive un gobierno neoliberal, un gobierno encabezado por Mauricio Macri que desde el primer minuto de su gobierno ha estado formado directamente por los representantes de los principales sectores económicos del país y que viven del país, es decir, financieras, nacionales y en particular extranjeras, empresas de energía, grandes empresas en general. En este contexto sus políticas han sido básicamente tratar de desmontar algunos logros que se vivieron en las gestiones anteriores y sobre todo profundizar una política que intenta beneficiar al capital, en particular al extranjero y en particular al financiero y para eso ir contra una serie de derechos que ha conquistado el pueblo argentino en básicamente la segunda mitad del siglo XX. Bueno, básicamente el gobierno de Mauricio Macri por un lado viene a hacer un ajuste estructural en la economía argentina y por otro lado a intentar formar parte de una ola neoliberal que lo que busca es recuperar América Latina y el Caribe bajo el control de Estados Unidos. En ese sentido el gobierno de Macri de algún modo es presentado como un caso exitoso por parte de la derecha continental de recuperación de un país que estaba en mano de lo que ellos interpretan como un bloque populista o de izquierda. Si bien el gobierno argentino anterior nunca se presentó como de izquierda, por ejemplo, ni formó parte del ALBA, pero sí impulsó una serie de políticas de mayor soberanía frente al poder de Estados Unidos que implicaron justamente una reacción de los sectores más conservadores por volver a lo que pasó durante prácticamente todo el siglo XX en la historia de nuestro país. En ese sentido lo que busca el gobierno es presentarse como el proyecto que va a superar el populismo en la Argentina, concretamente el peronismo a quien identifican como la suma de todos los males de la historia argentina y un proyecto de país que desde nuestro punto de vista lo caracterizamos como un país para pocos. En este marco lo que necesitan es, además de una serie de reformas estructurales económicas muy importantes que están intentando, como la reforma previsional, que fracasó el intento parcialmente que querían llevar adelante a partir de lo que fue una movilización muy importante en diciembre del año pasado. Lograron aprobar un cambio en la fórmula del cálculo previsional, pero no ir a fondo con el proyecto que tenían. Hasta ahora sigue demorada la reforma laboral, que es un objetivo central del gobierno en términos económicos y políticos. Y todo este plan intenta de algún modo golpear a los sectores populares más organizados. Básicamente a los sindicatos, que es una fuerza social muy importante que se ha desarrollado en Argentina, sobre todo en 1930, 1940 en adelante, y que sigue teniendo su peso. Y también ir contra expresiones políticas que ellos identifican como obstáculos a sus proyectos. Desde los primeros días, podríamos decir, de gestión, está Milagro Salas, una dirigente popular del norte del país, encarcelada. Encarcelada a partir de una campaña articulada también comunicacionalmente, de manera que a ella se la ha estigmatizado como corrupta, como violenta. Pero las causas por las que está presa no han podido ser demostradas y también son bastante débiles procesalmente. Termina siendo detenida por un scratch en el que ni siquiera participó, por ejemplo. En este marco también hay una serie de dirigentes detenidos con prisión preventiva por causas que son genéricamente identificadas como de corrupción, aunque en muchos casos están muy débiles de pruebas. Este es el caso, por ejemplo, del pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner, a quien se acusa de ser la jefa de la banda. Kirchner robó un país, ese es un poco el argumento que se sostiene desde medios, desde redes sociales y demás, pero no se usa el mismo tratamiento para otros casos de corrupción, por ejemplo, del actual gobierno. Entonces la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es probablemente la figura de recambio para el año que viene para el elenco gobernante, está involucrada en una causa muy pesada de suplantación de identidad y de lavado de dinero para la campaña electoral de 2017 y 2015. Hay elementos muy fuertes y sin embargo, tanto desde la justicia como desde los medios, se intenta despegar esa figura política e ir por figuras menores. No pasa lo mismo en el caso de quienes son opositores a este gobierno. Hoy la inflación es lo que con más fuerza golpea al país, analizado desde el aumento del dólar. Los trabajadores informales y cuentapropistas son los más perjudicados. Básicamente en este año 2018 lo que se sufre con mucha fuerza es la inflación, un proceso inflacionario que está presente desde el 2000, en realidad desde antes de Kazuma Macri, pero que se ha impulsado con mucha fuerza a partir de 2016 y que a su vez también está atado parcialmente a lo que son las variaciones en el tipo de cambio, al aumento en el valor del dólar. Porque históricamente Argentina ha tenido un comportamiento de prestarle mucha atención al valor de la moneda de la divisa y en función de eso los comerciantes y los productores de alimentos y de productos aumentan los precios. Entonces para tirar un solo dato así bastante gráfico, hace menos de un año, a fines del año pasado, del 2017, el valor del dólar estaba en alrededor de 20 pesos, incluso un poco menos. Hoy está en alrededor de 40, es decir que el peso, el dólar ha aumentado un 100% y los precios han seguido esa evolución. Pero los salarios no. De hecho a principio de año el gobierno puso como una meta de inflación alrededor del 10-12% y puso informalmente un tope las negociaciones salariales de los trabajadores y trabajadoras en el 15%. Hoy se calcula que la inflación de este año va a ser del 50%. Esto marca un poco el deterioro en el poder adquisitivo de los salarios que a su vez se arrastra hacia todo lo que es la población no asalariada, que es muy importante. Más o menos se calcula que un 35-40% de los trabajadores y trabajadoras de la economía son informales y la gran mayoría incluso son cuentapropistas. Son gente que se gana la vida haciendo lo que nosotros llamamos como changas o trabajos informales, como por ejemplo acá en esta plaza hay mucha gente que está vendiendo productos. Hay gente que todas las tardes pasa por las diferentes calles de esta ciudad, que es una ciudad muy rica con muchos contrastes, recolectando lo que tiramos como basura pero que es susceptible de ser reciclado y vive de eso. Hay talleres textiles, bueno hay una serie de cooperativas, de organizaciones que se agrupan o que de algún modo intentan dar respuesta a esta situación social que es cada vez más acuciante, porque el que tiene trabajo en blanco, el que tiene empleo formal ha perdido alrededor de un 30 por ciento del valor de su salario, pero el que está en una situación informal está mucho peor porque de algún modo vive de esa economía formal que está cada vez peor. Si bien el préstamo del FMI llegó con el objetivo de evitar que la economía argentina continúe decayendo, ¿cuáles son los riesgos de acceder a tal monto en aumento de la deuda? Hernán Lecher, concejal y docente, nos comenta su punto de vista. Hola, soy Hernán Lecher, soy director de CEPA del Centro de Economía Política Argentina, soy especialista en economía política argentina, he estudiado en Flaxo, soy docente de la universidad y además soy concejal acá en este distrito de San Martín. Bueno, la Argentina acaba de hacer un segundo acuerdo con el FMI que consiste básicamente en la transferencia, en el crédito de 57 mil millones de dólares, 15 mil ya han llegado a la Argentina, básicamente ese dinero va a ser utilizado como fueron utilizados estos 15 mil millones para contener la corrida cambiaria. En la Argentina ha habido muchísimas presiones sobre el dólar y la intención evidentemente tanto del gobierno como del FMI es lograr justamente con esos recursos contener los ingentes recursos en pesos que se giran al dólar y que finalmente tienen impacto sobre el tipo de cambio en la Argentina e indefectiblemente sobre la inflación, básicamente la devaluación se convierte en nuestro país casi automáticamente en inflación. El acuerdo del FMI, tanto el primero hace tres meses como este segundo que se ha firmado recientemente implica por parte de la Argentina una serie de requisitos. Algunas cuestiones tienen que ver con la cuestión cambiaria que en general el camino que se recorre es el camino de la desregulación pero me parece que el eje central reside en un fuerte ajuste fiscal tanto en el primer acuerdo como en este, el compromiso del gobierno es llegar al déficit cero. ¿Qué significa el déficit cero? Bueno, no va a gastar más de lo que te ingresa en términos de recaudación y esto tiene efectos concretos sobre la vida de los argentinos. Diría, en primer lugar hay un fuerte recorte sobre lo que tiene que ver con la construcción, con la obra pública. Acá se ve del otro lado una calle que se está construyendo. Si se suspende, por ejemplo, o se recorta lo que tiene que ver con obra pública esa obra no se puede terminar, con lo cual hay un montón de trabajadores que dejan automáticamente de tener trabajo. En segundo lugar, un recorte en el empleo público. Bueno, eso es bastante sencillo. Hay menos trabajadores en el sector público y por lo tanto hay gente que se queda nuevamente sin trabajo. Y en tercer lugar, un recorte también muy significativo en lo que tiene que ver con subsidios. Básicamente con subsidios a la energía, al gas, al transporte. Dicho de otro modo, esto implica que los argentinos tengan menos plata en el bolsillo. El subsidio es un ingreso, un salario indirecto y por lo tanto consuman menos, afectan negativamente a la economía. Si yo tengo que gastar más plata en pagar la luz, bueno, es probable que no me compre un par de zapatillas. Con lo cual afecto indefectiblemente a la industria, en este caso del calzado y obviamente a lo que tiene que ver con el empleo en el sector del calzado. Una de las justificaciones del gobierno de Macri fue el tratamiento económico que realizó Cristina Fernández. Ante ello, Silvina Batakis nos brinda su opinión sobre lo que se avanzó y los temas pendientes. Bueno, nosotros los economistas en general tendemos a mirar la economía del lado de la demanda y del lado de la oferta. En general, el lado de la demanda, lo que decimos acá en Argentina es que tuvo mucha solución en el gobierno nuestro, en el gobierno anterior en el sentido de que se generaron muchos puestos de trabajo, había ingresos formales, ese ingreso le daba dinamismo a la economía. Quienes no podían ingresar al sector formal del empleo estaban cubiertos ya sea por la extensión de la jubilación, de la pensión o porque había programas específicos como, por ejemplo, la asignación universal por hijo. El tema de la oferta es un tema que quizás nos quedó como pendiente por resolver o tomarlo con más énfasis. Y en ese tema de la oferta, los argentinos tenemos un problema en una estructura productiva desequilibrada. Al tener una estructura productiva desequilibrada, es decir, un sector agropecuario que en la pampa húmeda, en la provincia de Buenos Aires en particular, genera una rentabilidad enorme, lo que hace es que ese sector, al tener esa rentabilidad tan alta, compitan con el resto de los sectores con un tipo de cambio que necesitan para poder exportar, por ejemplo. Pero el sector importador quiere importar otras cosas con un tipo de cambio distinto. Esa competencia es lo que nosotros vemos a diario en el tipo de cambio con los problemas de devaluación que tenemos son las presiones devaluatorias que tiene Argentina y en este año el peso argentino se devaluó casi en un 110% en lo que va del año. Y eso tiene que ver con esas pujas internas de una estructura productiva que tiene asimetrías muy fuertes. Entonces, el rol de este gobierno debió haber sido encarar los temas de la oferta. Porque los temas de demanda, por supuesto, siempre hay cosas por resolver y siempre hay nuevos desafíos que se van incorporando. Pero el tema de la oferta era el tema básicamente a resolver. Lamentablemente, en el año 2019 vamos a tener nuevamente problemas de demanda porque va a haber mucha desocupación. Argentina en el año 2015 tenía 6% de desempleo nada más y hoy ya estamos en un 10% de desempleo. Este desempleo va a seguir creciendo y para el año 2019 seguramente estemos en un 12, un 13%. Entonces, vamos a tener nuevamente problemas de demanda y los problemas de oferta que teníamos se van a ver profundizados. Entonces, necesariamente en el año 2019 vamos a tener que pensar en un sistema de tipo de cambio que hoy además tecnológicamente se puede hacer, que pueda estimular las exportaciones que hoy Argentina tiene balanza comercial deficitaria y eso también es una nueva fuente para presionar sobre el tipo de cambio. Necesitamos entonces reformular todo el sistema cambiario con un banco central que esté también en línea con generar puestos de trabajo. Si nosotros entendemos que nuestra principal preocupación es la generación de puestos de trabajo, de calidad, puestos de trabajo estables, entonces tenemos que poner a todas las autoridades de la economía, ya sea el banco central, la autoridad monetaria, el ministerio de Hacienda, el de Finanzas, el de Producción, el del sector agropecuario, al de Ciencia y Tecnología, a pensar qué tipo de cambio necesita cada uno de los sectores para que en conjunto podamos generar ese entramado productivo que nos dé los puestos de trabajo necesarios. Ante estos posibles retos y reajustes, ¿puede entonces proyectarse el futuro estado económico del país? Bueno, en general en la economía o los economistas solemos, digamos, intentar adelantarnos a lo que va a pasar en materia económica. Yo no soy muy afecto a ello y creo que realmente no es correcto. Uno lo que puede es tomar algunos indicadores. La economía claramente no es una ciencia exacta, no hay modelos que explican lo que va a pasar. Si uno puede, digamos, analizar qué puede llegar o cómo pueden evolucionar determinados indicadores. En ese contexto, desde CEPA, seguimos muy de cerca varios de los indicadores. En este último tiempo esto ha sido realmente muy difícil de seguir, valga la redundancia, en virtudes de que a partir de abril en la Argentina una devaluación muy significativa y eso ha modificado el comportamiento de los principales indicadores. No solo me refiero de lo que tiene que ver con el dólar, sino también con la inflación y diría en términos sociales con el salario real, con el ingreso real. No me animaría a proyectar al menos de acá dos años, si tal vez para los próximos meses lo que vamos a vivir de acá a fin de año en la Argentina es un escenario de una fuerte pérdida de poder adquisitivo. A ver, en términos reales estamos hablando de que, por ejemplo, los jubilados van a perder aproximadamente 15% de su poder adquisitivo, los asalariados arriba del 15, entre el 15 y el 20, tal vez el 25. Hay que ver finalmente cómo termina el año en materia de inflación. Pero esto significa en concreto que si yo hoy cobro 100 pesos, bueno, el mes que viene o en diciembre voy a cobrar como si fueran 85 pesos u 80 pesos. En un escenario donde, por ejemplo, un jubilado de la jubilación mínima ya le costaba llegar a fin de mes, hace tal vez un año, obviamente en diciembre será un escenario muchísimo más complicado. El gobierno ha decidido, y en esto uno puede proyectar justamente a partir de esa decisión, el gobierno ha decidido apostar a contener el dólar y no a sostener lo que es el salario real de los trabajadores. Entonces, ¿crecen las diferencias sociales en Argentina? Para Silvina Batakis es importante recordar que las riquezas argentinas están distribuidas inequitativamente. El 20% de la población tiene ingresos muy altos y vinculaciones con capitales extranjeros. Pero también porque tenemos un sector de la población, el 10% de la población, el 20% de la población de Argentina, que tiene ingresos muy altos, y que en general tienen también vinculación con capitales internacionales. Y en Argentina, en estos tres años de gobierno, casi tres años de gobierno, ese sector de la población ganó participación en el producto bruto. Nosotros tenemos un producto bruto que se va achicando, pero se va achicando en forma despareja y en forma inequitativa. Ya Argentina era un país inequitativo, un país desigual, Latinoamérica, es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad. Argentina no escapaba a esta realidad latinoamericana y teníamos esto. Pero bueno, en los años anteriores había habido un esfuerzo muy grande por lograr una distribución del ingreso que fuese, en el sentido de un objetivo deseable, que tiene que ser para toda una sociedad, tener equidad y igualdad de oportunidades. En estos tres años de gestión, medidos tanto por nuestro Instituto de Estadísticas Oficial, pero también medido por distintas universidades, como la Universidad Católica Argentina, lo que dan cuenta estas estadísticas es de que ha habido una transferencia de recursos de la clase media, la clase más vulnerable, la clase media, la clase media media, hacia ese sector más rico de la población. ¿Qué es ese sector? Que en general, cuando viene el turista, ve que tiene mucho movimiento, que es la zona norte de la ciudad de Buenos Aires o incluso en la provincia de Buenos Aires, los municipios vecinos, los municipios que son del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, norte de la ciudad de Buenos Aires, que también tienen mucho turismo. Pero en general, uno ve situaciones dramáticas en todo el país, pero la concentración de pobreza en cantidad de personas se da más que nada en lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es este cordón que rodea a la capital federal de Argentina o la ciudad de Buenos Aires. Y ahí la situación es, la verdad que siempre fueron complejas, nosotros en nuestro gobierno no pudimos resolverlo, pero había una esperanza de movilidad social ascendente. Y estas situaciones que eran complejas, hoy son situaciones dramáticas. Y la población, los ciudadanos en esos lugares, perdieron esa esperanza de ver que por ahí sus hijos podían llegar a vivir de otra forma. Hoy la verdad que hay una desesperanza, una tristeza muy grande, y esa tristeza y desesperanza se transforma en violencia. Y uno lo ve en la calle en Buenos Aires, la violencia cotidiana, la violencia de por ahí bajarse de un auto y gritarle al auto de al lado, porque por ahí, sin darse cuenta, pasó más rápidamente, se adelantó, etc. O en un colectivo, que alguien reacciona muy mal. La genera también esta economía, que es una economía para muy poquititos, para ese 10% o 20% de la población de Argentina, que no solamente hoy concentra el ingreso, sino que es parte de esa población que es dueña de la riqueza argentina. Siempre se dice que Argentina es un país rico, que puede alimentar a 400 millones de personas, y hoy en Argentina tenemos situaciones de hambre. O sea, no estamos pudiendo alimentar a los 45 millones de habitantes. Pero por otra parte, la distribución de la riqueza en Argentina es muy inequitativa. Y buena parte de esa riqueza es ajena, no es nuestra. Entonces es muy difícil hacer que la economía no esté desacoplada de quienes son esos dueños, de esa economía ajena que tenemos nosotros. Sin embargo, lo que más golpea hoy a los argentinos es la gran diferencia entre el valor del dólar y el peso argentino. Desde hace aproximadamente dos meses, 38.95 pesos argentinos equivalen a un dólar, algo impensable e inalcanzable para los asalariados, el sector que finalmente más sufre los embates económicos. Se ha incrementado la fuga de capitales. La fuga de capitales es la salida del dinero argentino y la conversión básicamente a dólares, digamos, a cualquier divisa, pero en particular en la Argentina es a dólares. No necesariamente esto implica la salida física del dinero. Yo puedo ir al banco, comprar dólares, agarrar los dólares y ponerlos abajo del colchón, digamos, sacarlos del circuito económico, y eso también se considera fuga. En la práctica eso implica resentir la evolución de la economía, de nuevo, porque sale del proceso económico. ¿Por qué se produce? Bueno, hay distintas razones, pero básicamente en escenarios donde se genera algún tipo de desconfianza, digamos, aquel que tiene un pequeño ahorro intenta dolarizar sus ahorros. Pero básicamente, y es lo que pasa desde el 2015 en adelante, es que las grandes empresas dolarizan sus excedentes y los giran al exterior. Casi como que estuvieran pensando que en algún momento la economía acá no va a estar funcionando. ¿Ya pasaba en el gobierno anterior? Sí, el gobierno anterior, de hecho, había aplicado una serie de controles y restricciones a lo que tenía que ver con los dólares. Por ejemplo, le exigía a las empresas estar en la Argentina en determinado tiempo a las inversiones que venían de afuera. Les exigía, además, a las empresas o les limitaba la remisión de utilidades al exterior. Bueno, en una economía como la Argentina, donde la industrialización necesita de divisas porque vos no tenés un sistema industrial desarrollado, cuidar los dólares, las divisas, es una tarea importantísima. El gobierno anterior lo hacía con una determinada política. Este gobierno ha desregulado todo. Recién un poco lo mencionaba en relación a los precios, pero particularmente a lo que tiene que ver con las divisas ha sido aún más complicado. De nuevo, ha desregulado lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, lo que se llama cuenta capital. Es decir, yo puedo venir a la Argentina, invierto y mañana agarro la plata y me voy. Eso fomenta el negocio financiero en detrimento de la industria, básicamente. Yo puedo liquidar la cosecha. La Argentina tiene un sector importante de su PBI y sobre todo de la administración de las divisas vinculadas al campo, al agro. Y yo puedo liquidar la cosecha cuando se me da la gana, con lo cual me siento, digamos, arriba del silo bolsa, de los granos y estoy sentado arriba de dólares, aunque no los convertí, pero básicamente opera de la misma forma hasta un momento en que el dólar me sea más atractivo. Y básicamente puedo comprar dólares la cantidad que quiera. Con lo cual, en ese escenario, es casi un incentivo a la fuga, lo que pasa hoy en la Argentina. Además, en un escenario donde hay muchas incógnitas en materia económica, es que esas incógnitas, esos interrogantes, se convierten finalmente en fuga. Este año tuvimos un aumento del precio del dólar del 110%, lo cual hizo, digamos, la devaluación necesariamente se traslada a precios. Más que nada en Argentina, que es un país que exporta básicamente alimentos. Entonces, todo eso se estuvo trasladando a precios. Por ahora tenemos una inflación acumulada oficial del 40%. Va a ser mucho más cuando cierre el año y la inflación real, la que se siente en el supermercado, es mucho mayor. A ver, la inflación acumulada hasta ahora es del 40%. Los salarios aumentaron 20%. Entonces, este año va a cerrar con una pérdida del poder adquisitivo de alrededor de 30 puntos. Lo cual es muy elevado. Es decir, hoy día los argentinos van a consumir 30% menos que lo que consumían el año pasado. Existe mucho malestar, mucho malestar en la sociedad. Por eso, los argentinos cada vez están yéndose más a comprar segundas marcas o terceras marcas en los supermercados. Incluso hay gastos que dejan de hacer porque no tienen el dinero para poder pagarlo. Ante tal panorama, la desigualdad aflora en una sociedad huérfana de futuro económico. Los beneficios del préstamo del FMI y el famoso fenómeno vaca muerta que según fuentes argentinas ya está brindando los primeros frutos en materia de divisas con la venta del gas a Brasil y Chile. Sin embargo, ello no aterriza en la población más necesitada. De hecho, los sectores con mayor rentabilidad como el agropecuario han reportado despidos. En resumen, la desigualdad es lo que caracteriza hoy argentina. En el caso de la agricultura o de la actividad agropecuaria lo hay. La actividad agropecuaria lo que tiene es que tiene ciclos, los ciclos de la cosecha con lo cual hay momentos donde hay más demanda y hay momentos donde hay menos demanda. En general, son sectores no registrados y de salarios bajos y paradójicamente en estos dos últimos años, tres años tal vez, donde la rentabilidad del sector agropecuario ha crecido muchísimo. Cualquiera podría decir o pensar que eso ha generado empleo. No, es una mentira. Hoy estamos viviendo en una economía donde en términos aproximados tenés unos 310.000 trabajadores registrados en el sector agropecuario y tenías a finales de 2015 unos 315.000. O sea, estás 5.000 abajo. No es muy significativo el recorte, pero han pasado tres años y no generaste un solo empleo a pesar de que la rentabilidad del sector creció mucho. Esto también da por tierra a esta cuestión de que cuando determinados sectores supuestamente ganan plata generan empleo. Bueno, en el caso del sector agropecuario no es así. Los movimientos sociales, los movimientos populares en las últimas dos décadas se han convertido en el sujeto político más activo, más preponderante de todo el sujeto pueblo vienen jugando un papel protagónico no solamente en las reivindicaciones sociales sino también en el desarrollo del proyecto popular, de lo político. No vemos dicotomía entre lo social y lo político, creemos que van de la mano y muchos movimientos sociales se han iniciado en su primer momento desde luchas reivindicativas, pero hoy juegan un papel preponderante en el armado de los pueblos en camino a otra sociedad. Los movimientos populares en la Argentina en la última, te diría, en las últimas dos décadas han empezado por reivindicaciones muy urgentes, el hambre, la miseria más cruda, la vivienda de quienes no tenían techo. Hoy hay un sinnúmero de organizaciones, cooperativas de trabajo, cooperativas de construcción de vivienda, textiles, vendedores ambulantes, familias agropecuarias, familiares, pescadores artesanales. Hoy es muy vasto el abanico de organizaciones sociales, te diría, prácticamente en todos los planos de una economía informal, de una economía popular que ha sido lo que el capitalismo ha dejado como descarte, como exclusión en estas últimas dos décadas y básicamente no solamente pelean por esas reivindicaciones, sino también empiezan a pelear en la resistencia, pero también en la elaboración de un plan alternativo político, de un plan alternativo de sociedad, el Papa Francisco dice de otro mundo posible. Los jóvenes también forman parte de estos movimientos, constituyéndose en un motor para generar cambio importante, su rebeldía natural y la búsqueda de lo nuevo los caracteriza. Bueno, los jóvenes son siempre las camadas que se van incorporando, no por su carácter solamente de ser joven, en realidad vienen con esa rebeldía natural, con esa energía, con esa búsqueda de lo nuevo y vienen incorporándose paulatinamente en las distintas organizaciones. En la Argentina la camada que pelea es esencialmente joven, por lo tanto el movimiento estudiantil, el movimiento universitario, pero más también en el movimiento territorial, las nuevas camadas ya empiezan a ser parte de este nuevo momento que está viviendo, te diría la Argentina, pero también toda la región de América Latina, frente a una contraofensiva restauradora a nivel global, a nivel mundial y también de un proceso de recolonización en la región de América Latina. Por lo tanto es fundamental que esas nuevas camadas se incorporen y se vayan haciendo no solamente de la participación sino también dueños de conducir el proceso que viene. Fernando Vicente analiza el panorama regional desde la destrucción del Alca y los golpes de Estados Unidos en Latinoamérica y como ello ha influido en Argentina. Ante esta ola neoliberal los pueblos son quienes dan frente a dichas políticas. El 2008-2009 como momentos de quiebre de algún modo donde empieza a ser efectiva la estrategia de Estados Unidos post-derrota del Alca. En el 2005 una alianza entre el Alba y los países progresistas del sur logran derrotar esa iniciativa estratégica norteamericana y a partir de ese momento comienza la contraofensiva que tiene un punto muy importante en el golpe de Estado de Honduras que desaloja del gobierno a Mel Zelaya. Luego viene un golpe de Estado en Paraguay en el caso de Honduras fue un golpe más clásico en el sentido de que intervienen básicamente las fuerzas armadas luego viene un golpe de Estado de nuevo tipo como es el de Paraguay en el 2012 donde se da un golpe parlamentario en horas de debate podríamos decir en el Parlamento paraguayo y luego viene tanto lo que es la ofensiva contra Venezuela fuertemente a partir de la muerte de Hugo Chávez la victoria electoral en Argentina en el 2015 y en el 2016 el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en condiciones sumamente irregulares y que hoy tienen un presidente que tiene alrededor del 5% de popularidad como es Michel Temer el presidente no electo de ese país. Todos estos episodios marcan un poco el contexto que estamos viviendo en este momento en América Latina y Caribe con un Estados Unidos fortalecido que está a la ofensiva con un capital financiero que está pidiendo reformas estructurales como la reforma laboral que está ya sancionada en Brasil y que retrasa varias décadas e incluso hasta el siglo XIX lo que son las normativas laborales en este país o una reforma laboral que también plantean implementar en Argentina en dos países que de algún modo han sido importantes en términos de su peso económico su peso industrial y el peso de sus movimientos sociales esa es un poco la lucha de poderes que está en este momento donde de algún modo los movimientos populares los pueblos intentan resistir esas propuestas privatizadoras o de ajustes y los gobiernos de esta ola neoliberal intentan avanzar con esta pérdida de derechos en términos más geopolíticos podríamos decir que se ha revitalizado la OEA que durante desde la segunda guerra mundial hasta principios del siglo XXI ocupaba un lugar central en la asfixia y la manipulación de gobiernos por parte de Estados Unidos en todo el continente en la primera década del siglo XXI había quedado muy de lado a partir de la emergencia de nuevos bloques como el ALBA TCP pero también de la fundación de organismos muy importantes como UNASUR y después la CELAC ya en el 2012 y que habían dejado de lado de algún modo a la OEA que había sido ya identificada como un ministerio de colonias en algún famoso discurso hace varias décadas bueno con estos gobiernos y con esta ofensiva neoliberal se apunta a poner a la OEA en primer plano y es evidente la pérdida de influencia en que han tenido organismos como la UNASUR que ha sido importante en algunos conflictos entre estados como por ejemplo entre Colombia Ecuador y Venezuela y la CELAC de los cuales prácticamente hoy ni se habla y que son avances muy importantes en la medida en que recuperan la idea de que somos los propios países latinoamericanos y caribeños quienes tenemos derecho a ejercer nuestra soberanía y tenemos que unificarnos en función de poder ejercer un contrapeso a poderes externos como el de Estados Unidos o de Europa que históricamente han influido o han intentado influir en la región las futuras medidas deberían ser tomadas ya los trabajadores son finalmente los más perjudicados con políticas que no les favorecen así lo creen Silvina Batakis y Hernán Lecher este gobierno cuando apenas inicia su gestión tomó tres medidas en diciembre del año 2015 y en enero del 2016 que tuvieron que ver con la apertura indiscriminada de nuestro comercio de nuestra cuenta capital hacia el resto del mundo y en un mundo que hoy como decíamos antes se vuelve cada vez más proteccionista entonces tenemos que hacer control de capital de hecho el Fondo Monetario Internacional en sus apartados más cientificistas después de los años 80 cuando entienden o aprenden de esa lección que fue la fuga enorme de capitales que tuvieron muchos países y las crisis de deuda lo que recomiendan estos artículos es que tiene que haber cierto control por ejemplo en Chile el control de la cuenta de capital es que los capitales pueden ingresar pero tienen que estacionarse al menos dos años para poder volver a irse en Argentina desde diciembre del año 2015 los capitales pueden ingresar y a las tres horas pueden irse haciendo enormes ganancias pero desestabilizando mucho nuestro tipo de cambio que es algo que lo hablábamos hace un ratito que pasó y está pasando en la economía nacional entonces en ese sentido creo que tenemos que hacer una revisión de cómo tiene que funcionar nuestra cuenta capital y por otra parte creo que también tenemos que proteger a nuestra industria de las industrias de los lugares en donde la mano de obra es prácticamente esclava o tienen salarios esclavos digo esto se está haciendo en Estados Unidos y se está haciendo también en Europa hay una suerte de relocalización de empresas y una concientización mucho más grande creo por suerte de distintas poblaciones de no comprar productos que detrás de ese producto tengan salarios esclavos en Estados Unidos por ejemplo ahora para importar autos se pide como una medida para arancelaria que los salarios que fueron involucrados en la construcción en la elaboración de ese auto sea el mismo salario promedio del salario en la fábrica automotriz de Estados Unidos o sea no se acepta un salario menor a eso entonces no solamente la competencia es más leal sino que además se fuerza a que los salarios en otras partes del mundo también sean buenos y otras medidas como para proteger o para generar puestos de trabajo son no sé que los aranceles en una bicicleta por ejemplo sean del 35 o del 40% pero los aranceles en cada una de las partes desde el cuadro las ruedas el asiento el manubrio lo que fue los frenos tienen un arancel del 5% porque armar esa bicicleta genera puestos de trabajo entonces tenemos que ir a políticas que se están implementando en otras partes del mundo entonces yo decía tenemos que regular nuestra cuenta capital tenemos que regular nuestra cuenta comercial para poder empezar a generar de nuevo esa esperanza de tener una industria y no podemos descuidar de ninguna manera al sector agropecuario el sector agropecuario argentino es sumamente competitivo y nosotros necesitamos que ese sector agropecuario también sea la punta de lanza en materia de ciencia y de innovación nosotros como argentinos creo que teníamos la obligación de ser los desarrolladores de la biotecnología en materia de granos por ejemplo y hoy estamos importando biotecnología desde otras partes del mundo argentina es uno de los países que exporta más trigo a nivel mundial y sin embargo importamos fideos secos o los países que más producen fideos secos son china alemania e italia con el trigo de argentina entonces necesitamos volver a recomponer esas cadenas pero también de la mano de los servicios agropecuarios nosotros en el siglo pasado argentina hace una gran transformación del siglo previo cuando incorpora la mecanización agrícola y con esa mecanización agrícola empezamos también a exportar ese servicio agropecuario al resto del mundo hoy argentina no solamente está importando maquinaria agrícola o sea perdimos ese segmento sino que además importamos biotecnología y genética bovina que es algo que nosotros deberíamos haber incorporado es como que en el sector agropecuario en argentina conviven tres siglos que no dialogan tenemos un sector agropecuario artesanal un sector agropecuario mecanizado pero que no está producido por argentina y un sector agropecuario con ciencia con tecnología con biotecnología con genética bovina que incorpora lo último en materia de innovación tecnológica pero que tampoco lo producimos nosotros en argentina nosotros necesitamos que estos tres siglos en argentina que conviven dialoguen además para poder desarrollar los productos los servicios agropecuarios que nuestro campo necesita desde argentina y así creo que vamos a poder empezar a hablar de este sector productivo que nos ponga en el sendero de desarrollo necesitamos un sector industrial fuerte pero que todos los servicios industriales o la mayoría de ellos los podamos hacer en argentina y un sector agropecuario también fuerte pero que también nosotros desarrollemos los servicios agropecuarios cuando uno analiza desde el consumo encuentra justamente lo mismo el recorte en lo que tiene que ver con consumo naturalmente en los sectores de menores ingresos es mucho más sensible a ver de cada 100 personas que nosotros encuestamos 30 personas de los sectores de menores ingresos nos dijeron que recortaron consumo en medicamentos solo 15 en los sectores más altos la mitad de todas formas es muy elevado llama la atención que también 15 de los sectores más altos hayan recortado medicamentos esto habla de dos cosas por un lado de que la pérdida de poder adquisitivo atraviesa el conjunto de la sociedad pero que naturalmente le afecta más a los que menos tienen esto ha afectado o ha impactado en una profundización de las desigualdades sobre todo con un sector muy minoritario de la argentina recién hablaba de los servicios o de la rentabilidad del agro que es un sector muy minoritario en la argentina diría ni siquiera el 10% el 1% el 2% de los argentinos que les da muy bien con estas políticas y la amplia mayoría de los argentinos que claramente se ven afectados Las políticas del gobierno actual entre otras cosas implica y el acuerdo con el fondo implica un recorte en la educación en universidades como estas es decir no solo afecta en materia económica concreta material esta desigualdad de que tengo menos plata en el bolsillo porque naturalmente soy de un sector más humilde sino que también limita el acceso en lo que tiene que ver por ejemplo a la educación hoy son grandes los retos del gobierno argentino en materia económica pero sin lugar a dudas el escenario de las elecciones condicionará no solo las decisiones gubernamentales sino también la de los propios argentinos que hoy se debaten entre apoyar políticas neoliberales que dejen al descubierto la incapacidad de dirigir a un país usando como justificación la sombra de los errores del anterior gobierno o apostar de todas por la recuperación de la confianza en su pueblo de políticas para y por el pueblo tal como lo pensó alguna vez Néstor Kirchner y su sucesora Cristina Fernández queridos compatriotas ¿se escucha bien? ¡sí! ¿están seguros que se escucha bien en todas partes? ¡sí! quiero decirles que yo también los escuché los escucho y los voy a escuchar siempre quiero decirles quiero decirles que yo espero y le pido a Dios que dentro de cuatro años quien tenga dentro de cuatro años quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos ¡sí! 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 ¡sí!